değişimil lavadora quitamos entramos desvibrilador entonces? desvibrilador nos matamos con desvibrilador? a ver Desfree No, desfree 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 Ya veis quien muere primero NAAA Qué mentira Está chisteado al desgerilador A ti no ¿Dónde anda? Mirá allá abajo Mirá allá anda Mirá allá No te vas allá lejos Ay hijo de puta ¿Eso lo tenés que cuando lo dejás más apretado Más carga y más de lejos pega? Cuando hace el sonidito Ahí carga al 100% Es el primer armamento That's the first time in town Good job Buena Ay Améntelo Guarda guarda Jajajajajajajaj Bueno, a ver quién es el que se presta para la pistola Ah, la pago, tenía que hacerse con pistola ¡Ah ya! No lo vi Ahora me quedaría la granadita El LVG La que rebota Sí, el LVG Un rebote, un rebotán le voy a hacer acá, a ver Un gol, un gol, un gol Uy, el pedo que pasó Búscala, búscala Uy, parale ahí al lado, bro Parale al lado No le dio nada No Ahí entró otro Entró un gil Ah, cagamos Le escribió Ahí está Ahora sí Jugar con cuchis Escribile que estamos con el desfibrilador Adiós, Pablo Sí, ahora sí Adiós El enemigo tiene que ir por aquí Vamos 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 No quiso cuchillar Lo hago Jajajaja Ah, te acuchilló nomás Sí, boludo Lo reviví y te agarró, viste Sí Y te apreté más la tecla Me dio para devolverle el cuchillo Aprete cualquier cosa Oh, otra vez Ay, como lo cagué Como lo cagué Uno cada uno, maldito No, pero está la bruta Ay, la parra Qué barra Qué hombre hace lo que tú Quiso cuchillar el puto No, ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ah, afuera Fuera ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh, oh! Tiene por ahí, vete con el cuchillo, boludo ¿Quién lo mató? Me lo robaron, boludo Ah, jajajaja Ah, nadie me revivé Qué barba Te revivo si querés, a ver Jeje Los remato Ahora se hacen la punta, creo En la otra punta En el medio, la vuelta Ah, sí, acá viene ¿Hay alguna misión con muchos desfibriladores? Ah, qué pesado el chabón Y es muerte, son para la chapa Ah Acá viene En la rodilla la vi No se reviven nadie A qué? Ah, cómo dispara Jejeje Me di por acá ver cómo está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¿No era para una chapa? ¡Fora de bloquear! ¡Oh! ¡Suelto antes! ¡Suelto después! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No entramos con el arco? ¡Ay, cubríme! Como gritó, bro ¡No! ¡Ah, me mató! Sí, ahí me acuchillé el otro Justo, que me atajó el... ...el cuchillazo Ahí voy, man. A ver Eh, no corran, no corran mierda Uy, quién me sacó ¡No! ¡No! El acuchillamiento macio ¡No! Mira dónde fue eso El acuchillamiento macio termó ahí Y lo atravesó como una espada A dos puntos ¿Cuál, esa? Bueno, ahí Es una carnicería, fue. Caló que cargue, caló que cargue. Ahí empieza la bomba, espera. Ahí viene, ahí viene. A ver, che. Es un par más y después voy a cambiar de... ¿Qué pasó ahí, boludo? Yo le agarre al otro y vos... Me lo sacaste a mí. ¿No? ¿Qué? Lo tenía agarrado de covote y este viene en el casco una piña y... Y lo robé a Mario. Si. Uy, qué guascaso me pegó. Nah, caldejadeo. No. Bueno, ya llevo 12 muertes con él. No te da nada, Mario. ¿Eh? No te da nada. ¿No hay una chapa para eso? ¿Quién dijo? A ti, ¿no? Es parte... ...de la misión. Bueno, ¿y qué otras cosas son las que tenés que hacer para eso? ¡Ay, me lo dejó! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo seguí! ¿Qué pasó ahí? No entendí nada. ¿Qué pasó? Me lo atajó y me... ¿Quién me mató? Cualquiera, bro. No entendí qué pasó ahí. Obro que hiciste la cuchilla de frente y él te atajó y yo te agarre del costado. Y vos me... Vos se lo sacaste a Pablo. Vamos a ver si hago alguna con el soldado. Ah, pero es mío difícil. No, sí, bro. Otra vez, mirá. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó? Le robé todo a Pablo. Le robé tres veces a Pablo la carnada. Era un pasamanos, pobre pib. Allá vení. Allá vení. ¡Jajaja! Abnarrógen. Tragés que soldad! No te vale... ¡Uy! ¡Que otra vez! ¡Tú! Pablo... Sigues con la carenchea. ¡Ah, lo me manda a mí! ¡Toma! ¡Claro! Espera a que... Lo frene y viene. ¡Toma! No, ¿cuánto tenía de vida? Mirá, 40 de vida. Uh, otra vez. Otra vez, ¡toma! ¡Toma! Te abrí todo el lomo con el soldador. Sí, lo sentí. Abríte, abríte, abríte. No me dejaron que lo mate, bueno Mario, dejadme que le mate primero. Después que mame. No, pues te das vueltas y me va a matar a mí. Nah, yo nunca haría eso. No, ni lo volvería a hacer. Voy. ¡Hoy! No, no, rompa el radio, paro, así estamos ahí nomás. ¡Jajaja! Con el aire. Ah, con el robotito hay que hacer una muerte. ¿Así? Sí, con el robotito era lo que me acuerdo. A ver. Con el robotito soldador. ¿Y qué te da esa verga? No me acuerdo, pero sí que hay que hacer una con eso. Hay que destruir un vehículo también con ese robot. ¡Fue el robotito! ¡Fue el robotito! ¡Sí! ¿Por qué me mataste, tigre? Yo con nadie, boludo. Me acuchillaron a los dos, no me dejaron. ¿Qué? No, no me maté, culiao, estoy con el soldador. ¿Qué querés? Ah, ¿por qué me destruyes el robot? No me maté. 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 Hay uno que tiraba, mala. ¿Puede ser, o no? Sí, pero ahí está en el puesto en los mapas. En este mapa no está. Uy, qué complicado que es esto. Andalo, perro botito A ver, quedate ahí, a ver con el soldador de abajo ¿Qué tenemos uno más? A ver si me da destrucción de esto Uy, qué mentira ¿Qué mentira fue eso, Batino? Ni te vi Vos sos Mario No figuraste nunca Me mató el otro Me figura como equipamiento destruido, no como... No, no, nada que ver No, pero me mató otro a mí ¿Qué querés, Florencia? Esperá, hay una propaganda, ¿qué querés que haga? No, no, pero ahora me voy a fijar cómo era la misión esa Ahí cheque otra cosa más Ahí va Asalto, a ver Asalto, a ver A ver que nos matemos, nos matemos boticanazo Jajaja Jajaja ¿Cuándo fue eso? ¡Comela! ¡Comela! Evolución por Gertilesa se llama eso ¡Ay, cómo lo cagó! Mirá cómo me estaba esperando ¡Ay! ¿Quién rompió el radiofaro? ¿Eso qué? ¿Qué tipo? ¿Una tijera? ¿Qué mierda tiene? ¡Ah! ¿El 100? ¿El C100? Alguien anda con narco por acá ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡Toma! ¡Ah! ¡No podía sacar el cuchillo! Sí, en sí parece un... Ahorita vamos jugando en un cerro brasileño Y dice el brasileño ¡Ah! ¡Qué mentira! Igual que nosotros, viste Me causó gracia como lo decía ¡Qué mentira! No me deja cambiar ¿Qué querés cambiar? Porque aparezco con el arco Y por ahí muevo la tecla y se me pasa de largo ¡No te veo que no te qu Esco! No te veo que no te quiso No me sé cuchillo Lo más tengo que hacer Eh... Sacar la medalla de cuerpo a cuerpo Noo, ¿cómo me agarró? Yo estaba en el aire Que mentira Al afuera No se lo conseguí ¿Qué es lo que pasa? Más ojo Las gollas están con los hilo UUUUU Está bolureando, loco ¡Noooo! ¡Permón de cajete! ¡Oh! ¡Ambnarruguen! ¡Brasa! ¡Nooo! ¿Qué pasó ahí? Cualquiera, ¿no? Y Jay me la pegó a mí con el desfribiliador ¡Noooo! ¡Qué mentira! ¿Cómo se agarra? Esas agarradas vidas, así media un salto en el aire y... ¡Ahhh! Pensé que estaba atrás mío... ¡No! ¡No le quieres dar la vuelta al oso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué mentira eso, boludo! ¡No me dio ni tiempo apretar la ébola! ¿Me cayó a mí? ¡Hola! ¡Escopeta! Y la escopeta... ...escapeta, lo que quieran... ¡O escopeta sí! Podemos liberar la escopeta... Para aquello que tiene que hacerle más escopete Mirá hasta que la amenaza de refinación No, si estoy apretando la E, ¿cómo me vas a confiar? No, porque yo di un pasito atrás, por eso Ese es un truquito viejo ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Sí, claro No llega un mago que te voy a clavar la daga en el corazón A mí se me desafiló el cuchillo ya, cuando le di a la pared ¡Ay! ¿Y ahora con qué están jugando? Con la escopeta está Sí, porque hay media hora de juego acá, loco Vamos a ir a manejar otra cosa también No, no es un truquito ¡Eeeh! ¡Ehhhh! ¡No! ¡No le acuchile a mi compañero! Si yo una vez que lo agarro ya no me podes matar ¿Cómo que no? ¡Vamos a la mitad chicos! ¡Vamos a ir presionando! Ah, bueno. Terminó la joda, amigos. Sin llorar, dijo Kachi. Sin llorar. ¡Vamos a probar esto! ¿Qué tenes? ¿Posta? ¿Qué tenes en la competencia? ¡Ay, me lo sacaron! Mirá a Guatiquín. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? Mirá, yo no tiré la granada. Me dio que me maté yo solo. Te mataste solo, boludo. No, no termino de recargar nunca, boludo. No, no termino de recargar nunca, boludo. Yo me pongo adelante. Me pongo adelante, yo. ... ... ... ... No, tomate cuchillo. Gracias. Ah, si, te diste vueltas, juro. ... ... ... C4 no lo hago, no. Primero iba a ganar, primero iba a ganar y me cayó. Estaba cambiando el radiopar. No, que pesado lo hago, bro, con el C4. Lo más lindo es que él también se mata. Si. Yo tenía que poner un radio faro acá, cerca del nuestro, así medio que nacemos todos medio ahí. No, me dejó de tirar la granja. Estaba ya peló la K5C. No te vi, no te vi, en la nieve no se ve. ¿Qué quiere que sufra? Ah, si tampoco. Un TK más grande que una casa, Mario. El pecho fue. No te vi, no te vi, no te vi, no te vi. No te vi, no te vi, no te vi, no te vi. No te vi, no te vi. ¿Puede ser que sea 100 esto? Si. Si. Aparentemente si. No. No dejaste que me acerque Estoy girando con cualquier cosa de altão Vamos Aquí el paciente, ¡vamos! M16, ¡y acertar! Después se quejaban de cacho que hicimos una cosa y... ¡Tenemos una escopeta! No, se bugeó, pará Se me bugeó No lo tenés más Bueno, entonces corré Mirá, me choqué la puerta Vale, vení de nuevo Vení de nuevo y pará, atacan los motiles ¿Vos sabés que lo tiré y como que quedó la mano bugeado? Vení de acá Pará, atacan las montañitas A ver ahí Nacen allá, eh No, la concha del mauchoto Oh, sos re manco, Mario No sé, vos sabés que como que está invertido Ah, sí, está invertido ¿Eh? Sí, está invertido No hay nada más, soy porfiado Ah, le estamos dando de comer a otro amigo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Anda! ¿Y ahora? Oh, malo Estáte de jodendo Qué malo ¿Pero no te mata? Si le peguen las patas al otro 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 A ver, espalá ¿Cuál es el kill en ese sniper? Para ver, dejá a mí Tienes que impactarlo entonces A ver que venga uno Sí Vení ¿Acá? No, no, andame lejos Acá Peor todavía Gracias Ahí viene el otro, mirá con el juguetito Dale, vení, vení, Mario Acá atrás, atrás tuyo Ahí del otro lado está, del otro lado Mirá Otro que quiera probar ¿Quién viene a probar? Ah, bueno, Pablo, no había hecho la misión con el avioncito Así hay que matar uno con el avión No, yo no le hice tampoco Pero vos estás muy cerca, Mario Tenés que ponerte más lejos Así le podés controlar Si no, no Vamos nosotros para allá, Pablo Vayan a la base A la plataforma Vámonos a la plataforma ¿Será que pongo radiofaro acá? Sí, bueno, tendría que ponernos acá afuera ahora No, acá afuera no lo tenía que poner Yo hice una transmisión rebelde Bajé uno que estaba en la torre con el avión Ahí viene Ahí está Pero andate lejos, andate lejos Ay, no hay, ya está, ya está, ya está, ahí Ya te quiero Lo ve Volvé, volvé, volvé Ahí está Estamos los dos juntos, casi Ahí está Ahí está Ahí estamos los dos Qué malo que son los dos, dios Se me pasó Se me pasó Uno que se ponga munición así recarga en el avión Ah, ¿un solo avión te va? Sí Sí Te puse un radiofaro ahí Pará, 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 pará No tiré, no tiré, no tiré, no tiré, no tiré No tiré, no tiré, no tiré ¿Han la idea que tirás? Sí, sí, pero si no, no, no tenemos avión Ah, bueno Claro, pero... El avión te lo doy solamente con el coso ese? Sí Solo con el acotirador Y el otro es el look up El otro es el look up, ese está en apoyo Ese que hace 20 Ahí no más Bueno, ahí, quedate quieto ahí El otro día le dije que hace 20 con el look up Ahí no más, ahí no más Ahí está, mi hijo Muerto Cuidado DJ ¿Eh? No es tan difícil de controlar ahora Tapa, rey de oriente Hay que acostumbrarte Más lejos, más lejos porque no te pasa tiempo 5000 puntos, me digo Hay un poquito, loco Ah, se chocó la bandera Qué puto No, qué malo, qué malo que somos Dios santo Noo, puta madre Matame el líder ahí Espera, yo me voy a poner... El look up... Ah, pero el look up tenés que hacer la misión No, el look up tenés que hacer 20 con el look up Leí que es re difícil también eso para hacer Qué cosa verga no poder manejar esa porquería Lo que... No, qué van a hacer, van a ir para allá? Vamos para... Vamos para afuera Ahí está Ahí entró... ¿De nuevo el mismo? Sí Jugamos con el arco, este viene con cada cosa rara Qué manco Mario, ¿eh? Despacito Mario Me voy a poner más lejos Boludo, se chocó para el arco No, no, a ti no Ah, me mataste a mí Necesito que alguien me mate así Ah, ahí está Ya está, ya me mató el otro con el arco Oh, el pelotudo esta no me deja jugar Oh, el pelotudo esta no me deja jugar No la voy a dejar hasta que no la haga No la voy a dejar ¿Viste que salió volando? Izquierdo que es para abajo boludo, le apunté la cabeza Nooo Ay, 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 qué malo que estoy Otro más Se llevó gol a este Jajajaja Maten al taladito este Ahí está Bien, 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 bien Como me rozó la cabeza Ya está, ya está, ya está, papá ¿Quién me dispara, boludo? Yo arriba, yo arriba, yo arriba Pero faltaba Mario todavía, Tino Ah, perdón ¿De qué? Bueno, Mario, vos seguís practicando Y yo mato al otro boludo Oh, ahí está Ahí está, con el arco, el bobo ese Bueno, terminá Mario y hacemos el del... El del... El del... ¿El arco? ¿Dónde se fueron? Yo estoy en el mismo lugar Ahí está, espera Si Espera Mario Ya que me voy para allá Cuárate A ver, ahí, 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 quedate ahí A ver, a ver, a ver, a ver si puedo... Ahí no, ahí no, ahí no No, ¿quién era que estaba acá? Yo, dale, tirá el bol Ya estamos los dos La concha de la lora Nooo Dejalo que vuele Cuando está cerca, recién Vení acá, Pablo, viene acá al fondo Si tiene ahí, parate arriba de la plataforma, de último, no sé qué... Ah, la concha de un momo, eso There's your med kit, pick it up ¿Una muerte, no más? Si, en una está la muerte Uh, qué pesado el chabón, bro ¿Está el tino salvado ese? A mí no, bro Ay, ¿dónde está el otro? Allá, al otro lado Sí, abajo de la plataforma, por ahí está Sí, ahí no, lo voy a dar security Ah, ese es elopa Jajajajaj Aaaaaah, mario ¿Dónde pasó? Por arriba A esta es la derecha de última, y, ahí, subirlo En vez de bajar, subirlo Ahí viene el pesado también No, aquí no Los soldados han encontrado No, vamos a jugar, tira No llego Mirá donde tira, boludo La puta madre Si estoy apuntando Dale madre, ponete Le rete, te cago en vos ocaso Andá más lejos La puta madre Están muy cerca Luego Robin Hood ahí Bueno, ya estuviste más cerca De más distancia Es mejor Tienen que mover las pinas Depende de la sensibilidad que obtengas En el juego Dale, ahí estamos los dos Dale Mario Ahí va Vamos La conchoso madre Casi 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 Me afeitó Tendría que Saltás vos y la ves que vas a salir Tira Tira lo medio bajo Mario Si sabe Que cosita lo levanta apenas No es tan complicado Mario No se cual es tu problema Jajaja Toma ese tío Como grito Te vas a pegar en la cabeza Tino Si Vale Mario Ahí va 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 Buena Bien Bien No te dio la muerte Si Ah bueno, listo Espera Te dio la chapa Si Si Listo Bueno, ahora todo con arcos No, yo no tengo Probácelo al que está muerto ahí Yo puedo ir con Snipa No Jajaja Dale Vamos con cualquier cosa Así terminamos la partida Estoy cerca de sacar la medalla del SRR por eso Espero que me faltan Jekin sin mover Ahí viene el Robin Tut sensual Uh, ese me rozo la oreja Nos matamos juntos Uh, mira tenemos uno más nosotros Así que, parece que esto va a ser con cualquier cosa Cuatro o 70 y uno Uhhh Jojojo Bueno Vamos con cualquier cosa el Tienso Si Si no, vamos a terminar mal. Vamos, 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 vamos! No Hay Latin Ais.. ¡He besten! Hey, comes! ¡Bunched, soy blanco! ¡No! 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 ¡Qué mentira! ¿Qué pasó? La mentira que te tiré ¿Ah? ¿La media vuelta? La media vuelta y al pecho ¡Tiro! ¡No me acuchillas! ¡Ahhh! ¡Toma! No puedo sacar la pistola si no ¿Qué eres? ¡Abre muerto! ¡No! ¡Vení el otro! No sé quién pero me salvó ¡Suscríbete! Un error Mirá que no, que te diga Mirá me mata a Pablo Gracias Pablo Muy lindo tu secuestro No asome el hocico ahí Mirá Mario, Mirá Mario Te cagás Te doce No te pones todavía que esperar Aún no bajé No sé No No, como se corre justo No, como se corre No, como se corre No, como se corre Qué justo Ay No, Mirá Me mata a mi compañero Qué pasó Qué pasó Qué... Cómo te cagás Manto a mi compañero con C4 No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Dónde están estos? Estamos haciendo para ganar ¿Es una escopeta si no? Una escopeta si No 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 Estaba encampeando Ahí atrás de la piedra No 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 Mira estamos de la misma distancia me mata a vos No 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 Ah, no tiene el tenis. Nooo, si llegaste a la distancia que esta, me mataba el primero. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Se nota con S4, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede matar con el escudo? Sí. No sé. No lo aprobamos. A ver, ahí se presenta. ¿Pero le pega el escudazo ahí? Sí. Tiene que pegar. A ver, que se prete. ¿Dónde estás, Bob? Atrás tuyo estoy. Ahí sí. Sí. Se ve que sí. Qué polenta que tiene que tener para pegarle con eso. Matar. No, la trá me llevó. Que me llevé a los tres, ¿no? No sé. jes. No hay nada. No hay nada. Peque de hele área. Si, puede... No, es así. Ah, no, que mentira Mario, jejeje, tu escopeta, que era mentira esa escopeta porque vi... ¿De dónde tiraste? Naciste al lado mío Pablo, ¿vos sabés que te tiraste? Porque dije, capaz que uno de mí era Tino que no se lo había no... ¿Nacimos juntos? ¿Cómo no te di coche? No, no te pegué ninguna Oh, mira, me parece que me la paca ahí Lo extraño del mundo Yo no es niña, ¿c CAPCO TALTwoB? O este es migración de patrulla Por mirar la medalla me maté al Tino ¿Por mirar qué? Por mirar la medalla que me dio me maté al Tino Eliminación de patrulla Muy difícil, ¿eh? Somos dos en la patrulla Mario de eliminación Lo matá, lo doy, sacá Aprendí fanatismo, ¿verdad? Ahí está, ahí debloqueaste algo No sé qué carajo debloqueé Una de las misiones fantasma Ah, te faltaban los galones de copeta seguro Si Ah, capaz que sí Ay, está bajando Tengo que hacer una más de ayuda a la eliminación Lo que es la otra cual era, ya que está Carche Hay un nuevo archivito para bajar, delevatelo Archivito? El plugin Ah, ¿un nuevo ahí? Está marcando, dale ¿El carro no marco antes? No, no me faltan No, Atina Atropello me faltan Y Atropello Uy, ¿de dónde tira eso? Uy, ¿de dónde tira eso? Tanque Cuéntale una cine con Takey M-25 Una de las misiones ¿Si? No, de mi No, de las misiones No, de las misiones ¡Sébredes! 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 Ah, que boludo... ¡Qué boludo loco! ¡Por qué es la espressione! ¡Más allá de España! ¡No! No, le quise reivindicar al otro ¿Sacé 75 en ese tiro? Pero yo lo agarré de lejos Ya terminás, vamos No, no, nunca te veo ¡Ay, como he estado ahí atrás! ¡Ay, como he estado ahí atrás! ¡No, nunca te veo, p***! ¡No, nunca te veo! ¡Ay, me llegara todo el cruzado! ¡Ay, me llegara todo el cruzado! ¡No! ¡Ahí está tu med-kick! ¡Vámonos! ¡No, Pablo! ¡Mentiroso! ¡Tran esa porquería! ¡Jajaja! ¡Si te digo, boludo! ¿Qué quiere quedar? ¡Viva! Encima estaban todos juntos con vos ahí Es que vos corriste, porque yo te escuché que vos corriste para ese lado, o sea, corrió alguien, no sé si vos quién, pero se escuchaba el paso Ah, como tienen la huevo al plato, entre vos y el otro cuando hicieron la papa conmigo cuando estaba volviendo con él ¡Jajaja! ¡Así con el avioncito! ¡Con el avioncito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si, si él tiraba el avion en el real yo lo mataba Y si, porque si no como reviví ¡Ah! ¡Ah, mira! Estoy pillando que es otro aquí ¡Ah! 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 si, si, si Solo un hombre más para sacar, vamos a mover Uuu, le maté a mi compañero Jajaja Use your mate for getting up Pena, morí Sí, la última baja No sé si te decís, ¿la conflicto o qué? Pero pasó acá un potón y era una sombra, o sea... Que brindis, que brindis, que brindis, que brindis, que brindis. No te acuerdas. Bueno, vamos al 0 de la jugadora. Si, vamos a ver como va. ¿A ver que me dio? Ahora salimos? Si. De que manera hace punto. Viste, a lo loco.